Brookhaven, yo voy a decir Adopt Me y esta es la competencia de Adopt Me hay muchos comentarios pero en Adopt Me hay más y en Adopt Me voy a grabar un video cuando salga la nueva actualización que es del año lunar pero no sé cuando va a salir pero puede que el 6 de febrero haga un video, puede y si no llega ese día pues el día siguiente lo voy a hacer con una sorpresa también y pues Brookhaven aquí tiene el de la guardería como el de Adopt Me solo que aquí pues te puedes no te puedes poner aquí como en cama acá en esta cuna ahí la plena por ahí hay un botón para tener un bebé que te equipa ahí en la mochila por ejemplo aquí voy a poner algo o sea ahí dice mochila pones estos dos son los que te pueden aparecer estos dos en esa casa por ejemplo por ejemplo un celular aquí pongo uno y ahí aparece y puedes equiparlo con la C también por aquí aparecía algo que era aplanar F y así también podías cambiar en vez de como llamada puedes cambiar si el video se está trabando mientras hablo es porque no tengo tanto interés bueno no es por eso sino porque este celular lleno me deja ir a más de 10 minutos de video pues aquí también te puedes customizar puedes poner tu nombre como de que por ejemplo como estoy aquí en Brookhaven pues me puedo poner como aquí en info o yo puedo ponerme como cuatro años no sé si me lo censura no se enfoca ahí está ya no no me censuro la primera vez que no me censura los números y también aquí pues me puedo poner no sé aquí puedes ponerte tu categoría yo obviamente youtuber que sería youtuber aquí en estas cosas miniaturas estos pues puedes llamarlos o sea puedes ponerles nombre puedes escoger los los que tienen estrella o sea esa estrella son VIP porque aquí te aparece comprar VIP ahí te aparece solo que siempre se tarda bueno como quieran ahí cada segundo es un minuto aquí dice que esto es ahí aunque estamos en miércoles si se está trabajando acá hay una escuela se llama Brookhaven bueno Brookhaven escuela este este es el hospital yo creo si es el hospital la estación de policía aquí es donde empiezas ahí por ahí al lado de la estación de policía empiezas así por donde estaba la bordería también había un banco para comprar ropa o para ponerse y otro estacionamiento y estamos en la avenida Brookhaven aquí hay helados acá hay arcades o sea para jugar aquí ya no sé por qué lo taparon y aquí te puedes teñir el pelo en este y pues yo aquí en el personaje lo tengo rojo aunque mi favorito es verde y celeste y el blanco así que me lo pintaría de eso y les voy a decir que por aquí si creo que aquí en las primeras por eso aquí hay unas líneas a ver ya se hizo de pues aquí había un algo aquí que te podías caer antes ya no pasa mucho tengo un wallpaper de adopt me por eso se ve ahí la jirafa montable digo montable y pues también pues comenzará una nueva serie próximamente eso dice en la descripción del video y es verdad no se enfoca esto se llama el el comienzo es de como niveles de plantas contra zombies uno y pues no se enfoca esto les voy a dar un spoiler de lo que les dije en adopt me que aquí ya se está cargando el juego lo estoy abriendo si se ve rápido porque lo tengo así porque cuando lo hago gigante hasta allá está todo abierto es súper lento y pues últimamente lo estoy jugando así para que sean muy rápidos los juegos los que juego si no se activa la música es porque no se ha impuesto las cosas y eso a ver voy a cortar lo que se carga el juego y les enseño la sorpresa ahora sí ya se cargó solo tardan unos segundos y pues aquí ya saben aquí dice reclamación y ahí sí tengo racha de 26 me faltan 6 días para empatar mi racha y pues aquí ya puedo desbloquear el gato de naranja aunque ya lo he tenido porque me lo trajeron y aquí voy a tener el huevo roto y ya me alcanza para casi 2 así que voy a hacer el reto próximamente les enseño cuánto gané o sea no vayas perciar los backs porque va a ser el reto de los 10 días sin gastar nada de backs ahorrándolos ahí o sea sin gastar en los regalos en los gobos rotos y en eso porque si he tratado y si no tenia esta idea y pues ya antes de continuar no olvides suscribirte y activar las campanitas la campanita esto ha sido todo por hoy chao leo 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 Gracias por ver el video